En este cortisimo video, le enseñaremos como tomar correctamente las medidas para sus cortinas. Recuerde que las medidas son de su exclusiva responsabilidad, así que ponga atención a este corto video. En la mayoría de los casos, principalmente en departamentos, los ventanales y ventanas tienen una entrada pensada en la instalación de las cortinas. La medida mas importante, es el ancho, ya que del alto, siempre usted deberá sumar 30 centímetros mas del indicado, para que queden 15 centímetros de forma permanente enrollados en un tubo y 15 centímetros para que quede un poco pasado del corte de la ventana, pero la medida del ancho es sumamente importante, y debe ser exacta para su correcta instalación. Tome la huincha de medir, sujeta en un extremo y luego en el otro, fíjese en los centímetros y milímetros exactos, en este caso tenemos 1 metro con 74.5 centímetros de ancho y de alto 1 metro con 72.5 centímetros, por lo tanto a la hora de hacer su medido, deberá ingresar 1.745 de ancho y de alto 2.025, sumando los 30 centímetros mencionados. Otro dato a tener en cuenta, si quiere instalar su cortina dentro del marco o entrada, es que mida su grosor, este debe medir al menos 6 centímetros, en este caso tenemos 8.5 así que podemos instalar. Ahora, si su ventana no tiene esta entrada, ni margen ya es continua con la pared, solo mira el ancho por el alto, considerando en el alto los centímetros adicionales ya mencionados, pero mucha atención, debe considerar su instalación. Si la mide en el ancho exacto de la ventana, le entregaremos una cortina de esas medidas, quedará sobre la ventana y será compleja su instalación. En estos casos, siempre que el espacio esté disponible, se recomienda sumar de 3 a 5 centímetros más por cada lado de ancho, para el sistema rollo, siempre que el espacio esté disponible. Al medir el alto de este tipo de cortina, considere también si quiere su instalación sobre la ventana, muy recomendado dicho sea de paso, como en el siguiente ejemplo, podemos instalarla de esta forma, o poco más arriba de la ventana, donde deberá sumar al menos 10 centímetros adicionales de los 30 ya mencionados. Por favor, tome estas recomendaciones, y asegura un producto de alta calidad, duración y a la medida exacta de sus espacios. Gracias por confiar en Cortinas de Cogar.